Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un podcast, su podcast favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo una invitada, pues, que hace algún tiempo se hizo conocida, ustedes ya vieron el título, ya vieron más o menos de qué se trata, pero yo de verdad te agradezco bastante, Aime o Maki, Maki89. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por invitarme, estoy muy contenta y emocionada de contarles todo, ahora sí. Madre santa, oye, a ver, antes que todo, ¿no? Yo a Maki la contacté por redes sociales, muy buena onda, ay, pues sí, que vamos a platicar. Yo, la verdad, sí supe un poco, ahorita les decimos de qué, de qué va, pero no, no había sabido como hasta dónde había sido lo que se había dicho, lo que no. Tú me dijiste, es que de esto no he hablado tanto. ¿A qué me refiero? Hubo una fiesta hace tiempo, antes del mundial, en donde, pues, se hizo una fiesta y salió a la luz fotos de esa fiesta y ya los medios empezaron a decir cosas. Así, ¿no? ¿Fue una muy buena destrucción? Sí, sí. En general, sí. Eso sí pasó, pero los títulos y qué pasó esto, los únicos que saben qué pasó ahí fueron los que estuvieron. Exactamente. Pero bueno, híjole, es que son tantas cosas, Maki. Tú te diste a conocer por unos tuits de esa fiesta. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Mira, tal cual, esto fue la fiesta previo al mundial, por los que no están enterados muy bien en tiempo cuando fue. Fue justamente antes de que se fueran a Rusia, entonces organizan una fiesta y prácticamente a mí me invitaron. Así como tú me escribiste, me escribió un jugador. Me dijo, oye, vamos a tener un partido, va a haber una fiesta, quieres venir, te invito al partido y te invito a la fiesta. Yo dije, obviamente, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no? Una fiesta con los de la selección. Eso fue hace tres años, ¿cierto? Sí, 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 fue en el 2018. Ok. Y tú tenías tus redes sociales, obviamente no como ahorita de grandes, porque ahí están las redes sociales para que las siga en Instagram y en todos lados, pero hoy ya tienes más seguidores que en ese entonces, ¿no? En ese entonces ya te seguía este jugador. Me seguían varias personas, o sea, tenía como unos 80 mil seguidores que yo había construido, pues, solita, así con mis fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue que me escribe este jugador y digo, pues, ¿por qué no? Voy a aceptar. Entonces le dije a tres de mis amigas y dije, pues, vamos. Entonces fui a la fiesta y el problema fue que a mí me encantaba en ese entonces uno de los jugadores. Ok. Y yo la cagueo, no tanto, en poner como un tuit. Ay, un día lo tienes pegado en un póster en la pared y al otro estás perreando con él, ¿no? O sea, estaba Cristiano Ronaldo, ¿eh? Ay, ojalá, no. Ojalá. Ajá. Pero me encantaba, ¿no? Porque le voy a su equipo. ¡Ay, casi! ¡Uy, póster! Póster. Oye, pero a ver, tiempo. Tú, eh, ¿diste casi? A ver, tú, tú, a ti te contactan, te dicen que vayas, pero todo esto que me estás contando, tengo la curiosidad antes de que prosigas, ¿por qué no lo habías contado antes? ¿Qué había pasado? ¿Qué habías tenido, no sé si, o sea, ya amenaza o algo por el estilo? Salió de control con la prensa. O sea, salió tanto de control. Se hizo tan grande, precisamente como era el mundial, se hizo tan grande y eran tantos medios y desafortunadamente o afortunadamente, era yo la única cara y el único nombre que tenían. Entonces, se hablaban de la fiesta, era mi foto, era mi nombre, eran mis redes, al grado que una agencia de modelaje vendió mi dirección, vendió mi número de celular. No, qué macos. Tanto yo como mi familia dije, no, o sea, esto ya... ¿No te dio miedo? Sí, claro. También sabían dónde trabajaba, que perdí ese trabajo porque me dijeron, es que te van a venir aquí a buscar, porque ya sabían todo. O sea, en las notas salía, sale, trabaja entalado y no sé qué. Yo dije, ¿cómo están publicando esto a la gente? Obviamente tuve que renunciar y mi familia me dijo, vete de aquí. O sea, ya tengo mis datos. ¿Y te llegó a buscar a alguien? Pues muchísima prensa, sí. Ah, prensa, pero, o sea, afortunadamente no pasó de la línea del chisme, o sea, de, no sé, ya voy a decir como algo acá, alguna persona relacionada con los jugadores, familiar o así de, pues como de, ¿qué pedo, no? O sea, ya como en pleito. No, para nada, porque a mí siempre me ganó la ética, o sea, nunca balconeé a nadie, nunca dije nada, nunca fui yo la que los exhibió ni nada. Sí, la prensa estaba dice y dice de cosas tanto de mí como de ellos, pero yo nunca dije como, miren, pasó esto con esto, nada, nada. Entonces ellos a mí, al contrario, hasta ahorita tengo como buena relación y seguí en contacto con algunos y todo en paz, precisamente porque yo no los exhibí ni nada así. Ok, bueno, eso para comprender todo esto que estábamos platicando. A ti te invita un jugador, tú invitas a tus amigas, ¿no? Sí, para no ir solita. Para no ir solita, sí, claro, ¿no? No sabías ni qué onda ni qué rollo. Llegas ahí, pones unos tweets, pero aquí la pregunta es, ¿esos tweets los pones durante la fiesta? Porque lo está viendo 4.40 de la mañana, ¿no? Saliendo de la fiesta. Ah, saliendo de la fiesta. Saliendo de la fiesta. ¿Había celulares adentro o no? No, esa es una cosa que él me avisó desde antes, me dijo, no te vayas a sacar de onda, pero te van a quitar el celular y te van a catear, ¿no? Y yo dije, ok, no, obviamente tuve un mal pensamiento, pero dije, no pasa nada, es una fiesta, es por seguridad, no hay problema. También por eso fui acompañada y saliendo fue cuando yo hice esos tweets. ¿Tú conocías en persona alguno o no? No, no, pero no. Nada, todo fue por redes sociales. Ok, y estos tweets, ¿cómo los traquea la gente? ¿Cómo los encuentra la gente? ¿Cómo saben que eres tú? Sigo sin entender quién fue el que prendió la bomba, o sea, no sé. Porque te digo, yo tenía mi base, aunque fuera no tan grande, pero de seguidores. O sea, con alguien que se metiera a ver y todo, porque yo también la cagué, que no tanto. El lunes que salió esta primera nota, yo puse, ja, 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 ahora resulta que somos Scores VIP. Ahí es donde yo dije, soy yo. Entonces, ahí fue donde empezaron a hilar como todos los tweets y todo, y ahí explotó la bomba. ¿Pero salió una foto tuya en algún lado? Sí, en muchísimas revistas y periodistas. No, 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 no de tu Instagram, sino que salió una foto de ese día, ¿o no? Solo bajándome del coche. Ok. No hubo ninguna foto de adentro. Ok, y se te, o sea, ¿se ve que eres tú? Yo sé que soy yo, porque yo me voy bajando de mi coche con mis amigas. Ah. Sí, no, es tal cual alguien que estaba escondido en un coche con su celular de dos píxeles, te lo juro. O sea, súper chafas las fotos. Pero al yo saber que era yo y que fui y que empezó a salir esta nota, yo así como burlándome jamás en la vida. Tú te conoces tus luces. A explotar así. Ok. Te toman la foto. Digo, ya como pensando, seguramente le diste vueltas en su momento. ¿Quién pudo haber estado ahí? Porque es muy, muy difícil que alguien esté ahí, en ese mismo lugar, a esa hora, en ese momento. ¿Cómo? ¿En serio? En serio. Tú, tú. Alguien puso un dedo, ¿no? No tengo idea. O sea, hasta yo empiezo a creer que fue una nota vendida. Ok. Alguien que ya sabía dónde era la fiesta. Como algún amigo de los que estaban ahí, ¿no? ¿Quién sabe? Porque así como yo pude haber dicho, o sea, a mí nadie me dijo, no puedes decir nada, no puedes decir dónde es. Simplemente yo pude haber dicho, alguien va a hacer esta fiesta y alguien haga la nota, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, no era como que nadie supiera, ni a mí me pidieron nada, que no dijeran nada. O sea, cualquiera pudo haber dicho. Y, digo, ya inventando como en el punto, este futbolista te invita, llegas, te catean, las catean, les quitan los celulares, ¿no sintieron como miedo o algo así? No tanto. O sea, sí. Sí tenía yo mucha, pues, duda. Dije, pues, ¿qué va a pasar? Me imaginaba, obviamente, lo que ves en la película, pero no. O sea, dije, no me pueden hacer nada. Según yo, bien chingona, dije, ¿quién me va a hacer algo? ¿No? Yo también tenía con mis precauciones, iba acompañada. Y dije, no, no me van a hacer nada. De otras tres amigas. Sí, dije, o sea, se van a ir al mundial. Sí, tal vez yo me creí mucho y todo. Pero yo dije, no se van a arriesgar, se van a ir al mundial en dos días. ¿Qué va a pasar? Así fue como yo lo pensé. Ok. Y llegan y mucha gente en la fiesta, poca. Eras tú una de esas, o sea, te voy a poner así. Tú eras una de las chavas de Instagram que invitó a alguien. ¿Había más gente de Instagram? Sí. Ajá. O sea, te lo juro, y esto sí nunca lo he dicho, la gente cree que nos contrataron, que nos dedicamos a eso, lo que sea. Yo entré y vi a chavas tal cual como yo. Todas, te lo juro, que en modo fan. Así era, era en modo fan. ¡Qué raro! Era súper en modo fan. O sea, las 30, 40 que estábamos ahí, era modo fan 100%. O sea, nunca había alguien que dijeras, ay, se ve que le pagaron y que la contrataron y que está aquí. Nada. Todas éramos de que dijeron entre ellos. Bonitas. Pues escríbanles a algunas chavas que encuentren en Instagram y que vengan a la fiesta. También quema la onda de la prensa que no dejan que ellos inviten a gente normal. O sea, que asuman, ay, son jugadores, van a contratar gente. Claro, claro, sí, totalmente. O sea, es un tema que, bueno, hoy en día ya está un poquito más puntualizado de, ah, cabrón, son mujeres, son escorts. Y ahí, y ahí se hubiera metido más en un pedo la prensa que ustedes, ¿no? Que en este caso, ustedes fueron el problema, ¿no? No ellos ni nadie. Ellos, como siempre, dioses triunfadores. Nosotras somos las quemadas siempre. Las que fueron ahí de busconas. Pero bueno, llegas sin, ya sin celular ni nada, se ve que eran, son chavas que contactaron en Instagram. Instagram. ¿Conocías a alguien más? Había un par de caras conocidas. Aparte de Instagram, había una que otra figura pública. Ok. Hablas de hombres, pues. Hombres y chavas también. Ah, ok, ok. Como... Cantantes y así de acá de México. Ok, ok. Bueno, y en esta fiesta, este, ves que están todos así y ves este ambiente. ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es como tú puedes socializar con alguien que jamás has visto? Que bueno, en las fiestas así pasa muchas veces. Con la diferencia de que lo has visto y que lo tienes en un póster en tú, ¿no es cierto? Es un secreto. Pero que tú lo tienes, tenías como muy arriba a él y seguramente a varios. ¿Cómo socializas? ¿Cómo entras? ¿Cómo es eso? Pues... Estaba raro porque éramos más mujeres que lo que eran de hombres. Entonces, si querías como hablar con uno, te lo juro, era tan modo fan que todo el mundo obviamente se quería acercar, pero teníamos mucha prudencia. Era más bien como que estar así. Entonces llegaba de repente uno de ellos y, ay, te sirvo esto. Y él te servía. Entonces nada más estábamos como viéndonos entre nosotras. Porque yo veía a las demás como que viéndonos como, ay, acabo de pasar este, ay, no, ¿sabes? Me acaba de servir este drink, este güey. ¿Sabes? Como que era más de no creérnosla. Obviamente la noche fue avanzando y te puedes ir desenvolviendo más, perdón, por el alcohol y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero realmente así empezó como, ahí están y ya te vas acercando, pero conforme va la noche, ¿no? Llegar y hola, te amo. O sea, tampoco. Claro, bueno, pero por lo menos sí te... Ahora sí que por lo menos sí tuvo la cortesía la persona que te invitó de acercarse y de platicar chido y todo. Sí, claro, sí. No, yo hasta le iba avisando porque obviamente ellos sí tenían teléfono. Bueno, yo le dije, ya voy, no sé qué. Le iba escribiendo y ya tal cual. Llegué y sí. Súper lindos todos, eso sí. Súper lindos todos saludándonos. Muy buena onda. Ok. ¿No sentiste en algún momento que conforme avanzaba la noche o conforme veías a las demás chicas que se puso de alguna manera alguien incómodo? Así como que, madres, ¿ya me voy? Yo. ¿Tú te estabas por ir? O sea, yo oí mis amigas. Yo me fui temprano, como a las 5 de la mañana. Ok. Sí, porque yo dije, esto va escalando a algo que yo no quiero hacer. Ok. Entonces dije, mejor ahorita me voy. A tu ojo, ¿cuántas personas había? Éramos como máximo unas 40 chavas. Los jugadores. Máximo unas 40 chavas, ok. Yo creo que sí, máximo unas 40. Sí, 40. Unos 5 de que no eran ni jugadores ni de nosotras. Y el DJ y algunos meseros. En fin. Era realmente una fiesta pequeña. Ok. No era así masiva como se la imaginarán muchos, ¿no? Pero bueno, ahí ya, o sea, así como me la estás poniendo, pues era un rollo de ver quién se ligaba a quién, ¿cierto? Ah, sí. Si tú querías, tú puedes estar con quien quisieras. Ok. Sí. Madre. Ajá. Bueno. Pero como en cualquier otra fiesta. Claro. Y cuando tú te fuiste, ¿cuántas personas quedaban? Uy, un buen. ¿Neta? Sí. Es que yo trabajaba al día siguiente. Ajá. Es como no quería ser tanto, no quería ponerme tan peda. Dije, no, trabajo mañana. Dije, no. No, trabajo hoy. Bueno, realmente era trabajo hoy, trabajo al rato. Ajá. Entonces, sí. Ok. Y se quedaron un rato. Pero ya me fui. ¿Tus amigas? No, se fueron conmigo. Ah, ok. Sí, ya era un punto en el que, o sea, si te quedabas, era porque ya sabías lo que te esperaba y con quién te lo esperabas. Ok. Ya era algo que buscaste, ya esa gente que se quedó, era para que ellos ya sabían cómo continuar su noche. Sí, igual, igual supongo que ya otros días se habían ido, ¿no? Sí, se habían ido. Es que no éramos tantos, realmente no éramos tantos. Ok, ok. Este, pasa esto, te vas, supongo que hiciste alguna amiga o, más allá de los... Llevé a unas chavas a su casa todavía. ¿Qué conociste ahí? Que conocímos ahí. Ok. Extranjeras, por cierto. En tu coche. Sí. Ok. Entonces, las llevas, te haces amigas, todo. ¿Y no se quedaron amigas tuyas adentro? No. Ni conocidas. Con las tres que yo fui, se vinieron conmigo. Ah, esa es buena pregunta. ¿Supiste qué pasó después o ya no? No. No. O sea, ¿no? ¿No o más o menos? No. Tengo una idea, pero no. Ok. O sea, yo vi quién ya estaba con quién, pero ya obviamente no vi qué pasó exactamente. Ok. Pero sí, ya se había armado. Ya estaban organizados. Ok. Si nos organizamos, nos divertimos todos, ¿no? Exacto. Ya estaban a punto de empezarse a divertir entre ellos. Ok. Y, bueno, está este boom. Sale todo esto en redes sociales. Las Scorts VIP. Scorts VIP. Scorts VIP. Scorts VIP. ¿Por qué crees que dijeron eso? O sea... Por amarillismo. Ajá. Porque nos ven a todas en mini vestido, en tacones, más mujeres que los que estaban adentro. Pues es lo mismo. Asumen que por ser jugadores, a fuerza contratan. A fuerza tienen que pagar para tener una fiesta. Claro. Sale todo este desmadre y qué pasa después en tu vida, porque sí pasó muchas cosas después en tu vida, ¿no? Así es. Yo trabajaba en ese entonces. Apenas me había graduado y empecé de administración de negocios de comunicación y entretenimiento. ¡Ah, su madre! Me titulé y como no sabía todavía qué hacerme, me iba a trabajar a un restaurante. Ok. A Hooters, precisamente. Ok. Entonces, estando ahí fue cuando pasó el escándalo. Yo estaba trabajando y te digo que me obligaron a renunciar porque salió de control. Yo ya no sabía qué hacer. Ya poniéndome yo en peligro, poniendo también a mi familia en peligro, con los medios queriendo que yo les diera la nota, todo. Y dije, no, no puedo. Y aparte también afectándome, digamos que, en sociedad, porque pones mi nombre y sale lo peor, ¿no? Pero, ajá, sí, no. Pero, ¿realmente te arrepientes? No. Me pregunto ahorita si me arrepiento. No, volvería a ir, sí. ¿Volverías a tuitear? Publicaría hasta más. No, bueno, pues sí te arrepiento. No, no me arrepiento para nada. Ok. Para nada. Aprendí muchísimo y hasta ahorita puedo decir que toda esa polémica me está dando frutos en mi vida y estoy muy contenta. Ok. Sí me afectó en su momento, eso sí, no lo voy a negar, la verdad. Obviamente, tanto odio que me tiraban y no era algo de que un escándalo en tres días se les olvida. Como apenas empezaba el mundial, o sea, no sabes, parecía que dependía de mí de que ganaban, me hacían memes en Buena Onda y fotomontajes en Vírgenes, o sea, cagadísimo. Pues mira, viene Qatar, no sé. O sea, súper, memes súper cagados, pero sí, alguno fallaba o no iba que al entrenamiento, ay, fue su culpa, ay, no sé qué. Entonces era algo que no acababa, era el mundial y ahí ganaban, entonces yo decía, puta, que ganen por favor, o si no me van a tirar un mundo de hate. Ok. Hasta que ya, cuando terminaron, cuando ya México hasta donde llegó, como que ahí ya por fin se fue calmando todo lo de mi alrededor, pero periódicos hasta alemanes, todo me llegaba. Neta. Y yo todavía meses después, cuando ya estaba en otro país y demás, publicaba una foto y salía una nota y salía un periódico. Y dije, ok, no lo van a superar. Sí, sí, sí. Este, este podcast, te comento y les comento a todas las personas que nos están escuchando y viendo, se trata de cosas muy fuera de lugar. Porque algo que yo creo, y ya me dirás si sí o si no, en los programas de análisis deportivo te dicen, no, pues 4-3-3 y los carrileros y el delantero y en la semana trae un dolor de esguince, no sé qué. Va, eso claro que afecta en el juego. Afecta directamente en cómo se mueve el partido, pero dime si no, afectaría más o afecta más el cómo se siente un día antes con su vida el jugador. Y ahí va, ahí va la pregunta, o sea, todo esto que sucede, ¿sientes que a los jugadores sí les afectó duro? Sí, sí, durísimo. Ok. Hasta yo siento que hasta estaban con el miedo así de que yo no fuera a decir algo a mi conveniencia. Claro. A cambio de dinero, a cambio de algo, sí. Dije, o sea, donde yo suelte algo y diga que lo que sea, me iban a creer. O sea, yo diga lo que yo, o sea, lo que sea esto con este o se fue con esta, o sea, me iban a creer. Sí, tú hubieras dicho, ¿sabes qué? Todos los jugadores querían conmigo. Me creían, ¿sabes? Y hasta los que no estaban, los hubieras dicho y te creen. Sí, y para la gente iba a haber estado esa persona porque yo dije, siento que era más ese miedo también de que los castigaran porque se iban al mundial. Habían hasta rumores de eso que los podían castigar. Luego el que faltó de que a un entrenamiento, que por temas familiares. O sea, yo dije, ¿qué onda? O sea, ya les está afectando tanto porque no paraba. O sea, en vez de que se quedara ahí, ¿no? Crecía y crecía y crecía. Hubo quien cerró redes sociales de los jugadores, ¿no? No sé, claro, no sé. Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo quién. Luego te digo. Pero... O sea, no lo dudo, la verdad no lo dudo. Pero, y bueno, también sabiendo que todo esto o todas ustedes pues salieron de Instagram. Que yo creo que sí, todas salieron de Instagram. Yo creo que sí. Por cómo las vi, cómo nos veíamos y como la tensión que se sentía al inicio, yo creo que todas fuimos iguales. Ahora, ahí te va otra. Tú ahorita estás donde estás, hiciste lo que has hecho y estuviste ahí. Si tú fueras jugador, ¿harías ese tipo de fiestas de esa manera o la cagaron? No, está bien. O sea, ¿por qué no se podrían divertir? Claro, hay muchos casados. ¿Por qué? Pues porque están casados. Sí. Sí, está mal. No. Es que siento que si te casas con un futbolista. ¿Qué? Pues, ¿qué esperas? Ok. ¿Qué puedes esperar? O sea, tal cual. O sea, sí. Sí. O sea, tú, llega una amiga tuya. ¿Qué crees? Estoy saliendo con este futbolista. Bien lindo, tal. ¿Qué piensas? Pues que ya sabes. O sea, que no puedes esperar algo. O sea, serio. O esa es mi percepción o de los que me han hablado a mí. Claro, claro, claro. Yo que estoy tanto en contacto con hombres, o sea, digo, pinches hombres, o sea, tal cual. Entonces, sí, digo, las esposas de este tipo de personalidades yo creo que deben de estar muy conscientes de que ellos pueden estar envueltos en este tipo de cosas. Ok. Y volviendo a la pregunta, que no me respondiste. Si tú fueras futbolista, ¿harías este tipo de fiestas de esta manera? Porque tú me dijiste, se pueden divertir, claro. Pero sabemos todas las cosas que pueden pasar, ¿no? Que puede salir a la luz, tal cosa. Pero, ¿crees que fue la manera correcta de, hey, fiesta, ya casi nos vamos. Demes, locos. Tal vez no fue la manera más inteligente. Ajá. Pero no siento que haya sido algo malo. ¿No sientes que qué? Que fue algo malo. Ok. Sí, no. Y había tanto jugadores casados como solteros. Claro, claro. Y claro, si tu equipo está haciendo como una fiesta, también es criterio de cada quien decir, oye, yo estoy casado, no voy. Hubo varios que no fueron. Sí, claro. Entonces, también es de cada quien. No es si está bien o está mal. O también, digo, ahí sí, tú seguramente conocías cosas del fútbol, sabes de fútbol, pero no necesariamente sabes si está casado este o no. Ya después, a lo mejor, por curiosidad, dices, a la madre, acabo de tener un bebé, ¿no? Este, pero, digo, al final ustedes fueron a pasársela bien o intentar pasársela bien con gente que era muy conocida. ¿Los futbolistas cómo son? Son muy buena onda. Por lo menos con los que llegué a platicar y demás, sí. Muy, muy buena onda. ¿Fue la primera vez que tuviste contacto con un futbolista o no? No, no, no. No, por Instagram muchos, o sea. O sea, es la red del futbolista. Sí, del futbolista y del músico, pero como que sí, del futbolista, cañón. Ok. Tanto equipos chiquitos, grandes, todos. Con tener cuenta verificada y decir que Juan parte del equipo ya se creen demasiado y te escriben y te insisten y todo. ¿Y cómo son? O sea, a ver, buena onda, chido. Pero sientes que estos futbolistas o estas personas que están en el entrenamiento dos horas y luego están muy libres mucho tiempo. Y ahí es cuando pasa toda esta onda del Instagram. Son ociosos, son. ¿Qué quieren? O sea, ¿por qué? ¿Por qué buscan tanto este rollo? Que a ver, no es el futbolista, igual son los hombres o las personas, también las mujeres. Pero en este caso estás hablando de un trabajo que sí requiere mucha disciplina, pero durante tres horas están entrenando y lo demás pasa este tipo de cosas. ¿Son ociosos? Sí, y también todo el tema que tienen alrededor de alcohol y drogas, yo creo que también es un problema para ellos. Ok. O sea, estarse cuidando. Tú dices, sí, tres horas se entrenan, pero creo que también va más allá. Tienen que estar bien físicamente, mentalmente. Claro. Y este tipo de fiestas tal vez son su escape o tal vez su motivación antes de irse al mundial. ¿Y en esta fiesta viste de todo? ¿A qué te refieres? Sí, o sea, ¿viste alcohol y otras cosas? Pues ya llevada la noche, sí. Ok. Sí, sí, sí. Ok, y bueno, al final cada quien era libre de si entrarle o no. Sí, cada quien ahí sí que decidía, jamás te presionaban para hacer nada, eso sí, jamás, pero ya eras libre como de ir haciendo lo que quieras. Empezó como con cena, empezó como cena, entonces y ya se fue como. Y a las tres de la mañana volviendo a mariscos, a taquitos, a carnitas. ¿Qué se me hace que tú andabas ahí, eh? Ah, ¿sí había mariscos? Sí, sí había mariscos. ¡Ah, la madre! Ahí andabas tú. No, es que yo he ido, pero... La selección de Costa Rica, es decir. Oye, qué cañón, pero te hiciste súper viral, te empezaron a hacer memes y ahorita traes un tema como, no como, Only Fans, ¿no? Sí. O sea, pasó eso y abriste. No, o sea, mi viralización realmente fue con mucho odio, con mucho, mucho, mucho odio que hasta el momento no logro entender, pero pues la gente es así. Más de atacarme por haber ido a la fiesta que por cualquier otra cosa. Claro. O sea, y yo era la única atacada, pero eso me fue dando muchos números. Todo el mundo me decía, cierra tus redes. Hasta en mi trabajo me dijeron, cierra eso, cierra eso. Y yo, no, ve cómo está creciendo. Algún día voy a ocuparlos para... Algún día. O sea, ya me vale, ya tenían fotos mías de todo, ¿no? O sea, como... De cuando estabas en la primaria, de la C, como... Sí, o sea, haciéndome memes, haciéndome de cualquier tipo de ataque, que realmente en su momento sí me afectó, pero después dije, le voy a tomar el lado bueno. Ok. Voy a dejar que mis redes crezcan. Yo me fui a vivir un rato a Estados Unidos y allá, ya que se calmó, dije, ¿ahora qué hago? Y empecé por sacar una marca de ropa. Ok. Ya, por fin regresé a México y demás, y hasta apenas hace un año, con toda esta gente, pues, abrí OnlyFans. Y ya, al principio que me siguieron por Morbo y todo, ya ahorita se quedaron porque ya vieron más allá de esa fiesta, ya son más como seguidores míos. Claro. Fans, como lo quieras ver. Ah, me cae bien, es linda, ¿no? Y ya, ya se volvió como para... Hacia mí OnlyFans y todo, ya súper bueno onda todo. Ok, y ya ahora, pues, es tu modo de vivir, ¿no? Ahí estás. O sea, eso es a lo que te dedicas, a las redes merch only. Sí. Ok. Nada más. Pero está bien, ¿no? Ah, sí, yo feliz. Ajá. Sí, sí. Lo de OnlyFans salió por la pandemia, o sea, no era algo que yo tenía planeado, pero sí. Digo, para la gente que está escuchándolo nada más, los que lo están viendo, pues, seguramente aquí están todos en la descripción, las redes de Maki, pero ¿cómo es tu OnlyFans? Maki89, igual. ¿Maki89? Yo soy Maki89 en todos lados. ¿No es guión bajo? No. Ok. Maki89. Y es con CK. Es M-A-C-K-W-I-E-8-9. Ok. En todos lados. En todos lados, ahí estás en el OnlyFans y en Twitter, en Instagram, en Twitter, que te... ¿Twitter todavía tienes o no? Sí, claro. Claro que tengo. Y hasta cuando yo sé cómo alborotar el gallinero, ahí es donde están todos. Entonces... El chisme. Ahí está el chisme. Ahí sigue estando el escándalo. Entonces, cuando quiera tantito rebolales, yo... Sí, sí, sí. Y ya sabes qué rollo. Sí. Oye, y con todo este... Pasó todo esto. ¿No te quemaste, por así decirlo, entre comillas, con los jugadores? No los de la selección, sino con otros. O sea, como de... Madres, ellos no saben. O sea, todos los demás no saben. Pero suponen o podrían suponer de... Por ella se hizo el pedo. ¿No te espantó a seguidores así, de con los que hablabas y así? No. ¿No? Más bien me espantó amigos y familiares. Ok. Eso sí. O sea, gente famosa o sí, la verdad es que no tengo idea. O sea, y hasta el momento me siguen contactando gente así. Y no los veo muy espantados con los mensajes. O sea, no. Me espantaron más bien a familia y amigos. Como que dijeron, uy, mejor le doy un follow. Las borro de Facebook. Todo. De que prefiero que no me relacionen con la escort. ¿Sabes? Claro. Porque no, hasta en los periódicos salía tal cual de que éramos prostitutas y demás. Entonces, gente que me borró. Que amigos, familia. Dije, pues bye. Oye, es un tema bien cabrón. Más allá del chisme. Y si te quiero, ahora sí que pedir tu opinión. Igual yo después doy la mía. Pero esto que dices de, a ver. Fue un jugador el que te contactó. Que al final fue una persona mal. No mala, perdón. O sea, una persona bien que quería realmente que fueras a una fiesta. Y si querías divertirte o más, menos, ¿no? No pasó nada malo. O sea, no pasó nada malo. Pero hay músicos, hay jugadores, hay youtubers, tiktokers, todo. Que seguramente aplican esto. Porque, a ver, no es la primera vez que escucho esto, ¿no? Incluso a lo mejor gente que conozco o yo lo hice alguna vez. Pero, ¿qué es lo que le dices a el montón? El montón, porque me hace un rollo de, tú aceptaste y no te arrepientes. ¿A poco sí sería como el consejo acepten y no se arrepientan? ¿O qué sería? O sea, ¿cuál es el fondo? Es que siento que varía mucho en la realidad de cada quien. Ok. O sea, yo como persona adulta ya sé en lo que me meto si acepto. Ya sé a lo que voy, ¿sabes? Ok. Con este tipo de invitaciones. Y yo estoy en todo el derecho a decir sí, no. Como he dicho sí algunas veces, he dicho no. Muchas más. Pero también a que te enfrentas. Yo con esto, por ejemplo, lo del escándalo. Yo ya sabía que no iba a meterme de Godin a trabajar en una empresa. Nunca. Nunca jamás. Entonces, no le puedo decir a una niña que su meta es ser doctora y demás. Ay, acepta todas las fiestas que te inviten los futbolistas. No, porque le podría perjudicar más. O las niñas como, abre OnlyFans. No. Yo lo abrí porque, digamos, ya no tenía yo nada que perder. Ya mi nombre, ya más bien lo quería yo crecer en vez de que me perjudicara más. Entonces, sí puedes aceptar, pero tú, o sea, no son niñas a las que invitan. Saben a lo que van. O sea, si te invitan a una fiesta, sabes que no vas a ir a tomar un tecito. Ahí te va dos pasos para atrás porque tú ya estás llegando a la conclusión de que saben a lo que van. Y a lo mejor no saben a lo que van y piensan que va a ser algo de chill y algo tranquilón. Más bien, creo que ahora sí que con lo que contaste y con lo que yo sé y con lo que hemos vivido es si los contactan para una fiesta, así se puede poner hardcore. No esperen que van a ir a comer mariscos y ya. Podría haber sido, pero no. O sea, sabemos que no. Sí, o sea, si tú vas y dicen, ay, pedimos tacos de carnitas. Ay, qué rico, pues hasta luego. Bien, pero sí, pero fue subiendo y no te espantó porque ya sabías. Sí, porque sé que es una fiesta. Sé que me dicen, te voy a quitar el celular. Claro. Es premundial. ¿Sabes? Entro yo, o sea, desde entrar no deja que escale la noche. O sea, entras, ves cómo está el ambiente. Dices, o sea, no nos vamos a sentar y a platicar todos, la verdad. Pero como en cualquier otra fiesta, o sea, no es solamente de famosos ni de futbolistas ni nada. Es de cualquier fiesta. O sea, sabes que obviamente puedes ir a un antro y tomar agua, pero sabes que pueden pasar muchas otras cosas. Claro, que te puedes empedar, que te puede abordar alguien, que te puede querer ligar, que alguien se puede pelear, ¿no? Entonces, para toda la gente que está escuchando y viendo esto, este podcast no es para adoctrinar, este podcast no es para enseñar ni para educar. Este podcast es para entretener y para que sepan ciertos lados de la historia que no sabían, ¿no? Pero, mucho cuidado y tengan precaución y tengan también la cabeza, hombres y mujeres, de van a fiestas, sean conscientes de qué pedo, con quién y... Exacto. Si no hablo, no me estoy refiriendo como a prepárate para que pasen cosas horribles, no. Pero vete mentalizando de lo que te puede traer la noche, ¿sabes? Llegas, oye tu celular, Nel, me voy, pudiste haber hecho. Exacto, o que me dijo, oye, te van a quitar el celular, porque él me lo dijo antes, días antes. Va a ser así, sí, cuando me invitó, que fue como una semana antes, me dijo, te van a quitar el celular, no sé qué. Antes yo decirle que quería ir con más amigas porque la invitación era para mí, pero dije, me da cosa, le voy a decir tres amigas. Oye, y yo te dijo, espérate, ¿quiénes son? No. O sea, ¿no te dijo pásame de sus Instagram? No, para nada. Ay, así lo voy a preguntar. Entonces, es que me decía, pues tres amigas, ¿a quién va a traer usted también, no? Ajá, no, pues en una de esas, ¿no? No, eso, pero, ¡ay, cálmate! Entonces, sí, no me refiero como a abusos ni nada así, sino que ya sabes como a lo que vas, no es de que alguien te vaya a hacer algo, no se vayan a confundir con lo que estoy diciendo, sino que ya sabes, y con tus propias decisiones. Tú puedes decir, no, pues desde que me dicen que me van a quitar el celular, no, gracias, no voy. O, me dio vueltos para el partido, pues voy al partido y me voy a mi casa. Fuiste al partido. Sí, entonces, o sea, tú llegas hasta donde tú quieras. Ok. Eso sí lo vi mucho en la fiesta, o sea, llegabas a donde querías. Si yo hubiera querido algo más, tenía esa facilidad para hacerlo, pero nadie te obligaba a nada. ¿No te pusiste de novia de ningún futbolista nunca? No, jamás, ni quisiera. ¿Neta? No, no, no. O sea, nada más de, 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 jijijijajaja, fin. Sí, de diversión. Claro. Pero nunca de novia. No, jamás. O sea, es un consejo que le darías a la gente. Sí, no, no, no. ¿Neta? Nunca. ¿Tanto fin? Sí. Ni futbolistas ni músicos. Aléjense y corran. Sí, 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 son de lo peor. Pues no de lo peor, pero... Nada, no es cierto, estoy jugando. Para divertirse son los mejores, pero... Ok. Ya más, yo personalmente prefiero no sufrir. Ajá. Prefiero no sufrir. Ok, sí, no, está bien, está bien. Y, bueno, ya hablamos y reablamos de ese día, de esa fiesta, de eso todo. Algo que tú, dentro de todos los chismes, dentro de todo lo que han dicho, que no hayas dicho, que no haya salido y quisieras hablar de eso, o no. No sé, o sea, lo que voy a decir, se dijo muchas cosas, ¿no? Y tú nunca tuviste réplica. ¿Por qué no quisiste? Y por guardar ciertas cosas que en ese momento sucedían. Más bien no hablé, no, porque no quisiera, sino porque lo que me ofrecían, o sea, todas estas revistas, periódicos, canales de televisión, eran, te pago tanto, pero yo hago la nota. Te pago esto, pero solo sale tu foto y lo que tú dijiste. ¿Se puede saber cuánto es lo que te llegaron a ofrecer? Porque, así como me lo estás diciendo, ¿cuánto te llegaron a ofrecer para mentir? Más de un millón de pesos. ¿En serio? Sí, empezaron. O sea, ni siquiera llegaba una negociación. Con los únicos que negocié fue con la revista Play. Te ofrecieron más de un millón de, bueno, hasta un millón de pesos y por ahí rondaba por poner tu cara y ellos decir lo que quisieran. Por revista, ¿eh? O sea, era por revista de que se me acercaban y era, te invitamos a que des tu, como tu parte de la historia en tal revista, somos los de tal, tal, tal. Eh, te ofrecemos esto, pero la nota es, es como de libre edición. Ah, neta, o sea, o sea, si tú dices, ah, todo lo que me dijiste, ah, chingón, pero además se fue con tal y tal, 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 tal. No, ni siquiera yo podía hablar nada. Era lo que el medio quisiera, que era, pues, son medios amarillistas totalmente. Ajá. Y era como, te damos tu dinero y tú cae, te vamos a dar tu imagen y tu nombre y tú dijiste esto y quédate con tu dinero y bye. Ok. Y así, un buen, eh, revistas, periódicos, programas de televisión, y yo dije, híjole, no. O sea, por más dinero que fuera, yo, no sé, me ganó mucho la ética diciendo, ¿qué tal que, ok, acepto el dinero y me voy a Dubai, órale, ok, pero voy a afectarle la vida a los jugadores, ellos van a decir lo que quieran. Yo me meto también en pedos, punto que yo hubiera aceptado y queman a un jugador, que el abogado del jugador viniera a armármela, ¿sabes? O, 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 gente ya más fea, ¿no? O sea, con más poder. Menos, menos abogada y más, más ilegal, ¿no? Sí, no, no, no. O sea, dije, no, no, no. Y el único medio que sí yo iba a hablar era para la revista Playboy, que me dijeron, di lo que tú quieras, lo que aquí vamos a vender son las fotos. Ok, ok. Entonces yo iba hasta preparar como una super postura y darle como, pues, como lo que te estoy platicando de una manera más estructurada y ellos sí no les importaba, dijeron, te pagamos y hacemos las fotos, pero finalmente no acepté porque el contrato no me pareció, pero fue completamente ajeno a lo del tema. O sea, ellos sí me van a dejar decir lo que yo quisiera, o sea, tal cual lo que yo quisiera. Pero por temas legales, ¿profiliste o no? Sí, no. No, no me convenía. Que se estuvo bien, ¿no? Al fin, no sabías lo que venía, pero estuvo bien, ¿no? Sí, esto fue la mejor decisión. O sea, ya con OnlyFans ya le quintupliqué la oferta a Playboy, o sea, y con libre uso de mi imagen. Era más que nada por eso, porque Playboy se queda con todo tu derecho de imagen por cinco años. ¡Ah, la madre! Eso fue lo que no me gustó. Entonces yo les quería hacer un contracontrato y demás, pero la empresa no accedió y dije, bueno, pues no hay problema, no se dice nada. Ok, pues fueron muchas revistas, muchas cosas de la fiesta, muchos chismes, pero estás bien, ¿no? Estoy perfectamente y tengo hasta los pósters guardados. Tengo yo todos los periódicos que logré salir revistas sin mi póster, te lo juro. Entonces el rollo es, ¿tú siempre quisiste ser famosa? Me encantaba estar en el spotlight, pero no pensé que fuera así. Hasta yo en un tuit yo bromeaba. Dije, siempre creí que me iba a ver envuelta en un escándalo, pero con un rockstar, no con un futbolista. Soy muy fan de la música. Ok. Y así como pasó esto a los futbolistas, ha pasado con los músicos. Ok. Pero no fue tanto desmadre como esta fiesta. Ah, o sea, ¿estuviste involucrado en otro pedito? Sí, pero como afters y así, no era como la fiesta premundial. Claro, es que también te topaste con los güeyes más famosos en ese momento. O sea, si ahorita el americais en la fiesta, tal vez a nadie le importa, ¿no? Bueno, yo supe que sí le importó, pero no al grado, ¿no? Pero sí, no a ese grado. Claro. Entonces, por eso yo dije, siempre creí que me iba a ver envuelta como en este escándalo por la música. Al final, ¿qué podrías concluir? ¿Qué podrías decir, güey? A ver, esto es lo que me dejó este pedo. Gente, fama, que ahorita puedo decir que ya se convirtió en dinero, estabilidad emocional. Para mí estoy feliz de la vida con lo que hago, sin ser esclava de nadie, literalmente. Sin ser escort VIP de la selección. Sin ser escort VIP, con una buena relación con los jugadores, que también eso era lo que yo quería. No quedar como, ay, la pinche vieja que tuiteó y nos quemó. Para nada. O sea, hasta hace tiempo, o sea, reciente, de que me tuiteó, digo, me mandó DM con una persona. Uy, casi. Ajá. Con alguien. Con alguien. Bueno. Y con el que me invitó, precisamente, con el que es súper bien. Hasta después me llegó a invitar a un viaje al que no fui, pero todavía como a ese nivel de relación que dije, estamos chill todos. Sí, bueno, sí, te invitó. Entonces, quiere decir como que hubo esa confianza. Y la otra también es que creo yo, o al menos de esto lo veo desde mi punto de vista, que tan no hiciste lo que todos piensan que hiciste, que estás tan pública, ¿me explico? O sea, todas las personas que sí hicieron se quedaron en el anonimato, ¿no? Si tú hubieras hecho todo así cañón, no hubiera salido en las fotos porque tú hubieras quedado ahí. No, sí, porque las fotos fueron entrando a la fiesta, no salieron. Ah, entrando. Ok, ok, ok. La gente igual ahorita pueden creer que yo me eché a toda la selección y no les vas a cambiar la opinión. Claro. Pero lo que me quedo yo de esa fiesta es lo que yo viví, que no quemé a nadie y que ellos también se dieron cuenta como, güey, pues pobre, le cayó. Ah, porque también este jugador me dijo, oye, ¿estás bien? En medio como el desmadre, como, ¿estás bien? Pues sí, güey, aceptando todos los madrazos, pero pues sí. Pues sí. Entonces, con eso me quedo y con lo que me está trayendo de frutos ahorita con esa gente que logré. Ay, bueno, pues te agradezco un montón, Maki, te agradezco un montón que hayas tenido, pues, el tiempo, el espacio para comentar todo esto. Sé que no es nada fácil, que sé que también es algo que a ti no te incomoda tanto porque al final te trajo cosas buenas, no hiciste nada malo. Y, este, pues tienes una relación con varios de ahí por lo mismo, ¿no? Te agradezco un montón. Si ustedes quieren saber más de ella, síganla en Twitter, en Instagram. Creo que en Instagram estás mucho más activa que en cualquier otra red social. Sí, es la red más activa. Es la red gratis más activa que tienes. Exactamente. Porque también, pues, estás ahí en el OnlyFans, que, este, resumen, ¿qué hay en el OnlyFans? Es contenido erótico sin censura. Ok, bueno, pues, ahí está. ¿Cuánto cuesta? Ahorita está de oferta. Cuesta de 8 a 10 dólares. Ah, está bien, está bien. Sí, está muy accesible para que vayan, disfruten, interactúen conmigo. Ah, también mensajes, ¿no? Puedes contestar mensajes. La única red en donde contesto mensajes si no son futbolistas o músicos. Bueno, si ustedes son tiktokers o youtubers, Maki no les va a contestar. Sí, a menos que tengan un podcast. No es cierto. Maki, muchas gracias. Te agradezco mucho. De nada, gracias a ti. Nos vemos pronto. Bye, bye. Cuídense mucho. Esto fue Muy Fuera de Lugar. Hasta luego.